Hola, hola, por acá les saluda José Manuel Herrera. Un día como hoy nació Radio Favorita, la de la canta criolla de Venezuela. Y desde la Radio Veguera le mandamos nuestra felicitación a una de las emisoras pioneras que dedicó toda su plataforma, todo su esfuerzo a colocar música llanera online 24 horas para poder escucharla en todo el planeta. Ha sido en escuela, motivación, nos ha sido vanguardia, nos ha enseñado a trabajar. Han establecido parámetros de cómo debe hacerse el trabajo, gracias a sus trabajadores, a sus fundadores como lo son Alba Marina Chamorro y Joel Rojas, quien con una ética indescriptible han mantenido durante tanto tiempo esta emisora por 11 años en la web. A sudor, a pulso, a trabajo, nuevamente Radio Favorita cumple un aniversario más. A sus anunciantes, a su audiencia, a su comunidad, a su amigo, a sus amigos y a cada uno de los locutores que hicieron, que hacen vida y que de alguna manera estamos vinculados a esta maravillosa y prestigiosa emisora online. Nuestras felicitaciones por este nuevo aniversario. Radio Favorita es la hermana mayor de la Radio Veguera y de acá también estamos celebrando. Un gran abrazo a todos y feliz aniversario.